Desde nuestro espacio proponemos para presidir esta significativa comisión a la senadora Guadalupe Taglaferri. Creo que todos acá la conocemos muy bien, es una senadora sin menoscabar a ningún otro de las que más trabajan en esta casa. Es una senadora con convicciones muy firmes, pero también muy ecuánime. Y es una senadora que además tiene muy buen diálogo con todos dentro de este recinto de la Honorable Cámara de Senadores. Así que es con mucho orgullo que proponemos a Guadalupe Taglaferri la senadora para presidir la comisión.